hola queridos amigos como se encuentran a las personas que pasan por primera vez por el canal los invito a suscribirse y también a todas las personas que ya están suscritas a activar esa campanilla de notificaciones para que les lleguen los programas cuando salen y sean obviamente los primeros en verlos recomienden el canal y participen en los comentarios queridos amigos salió una encuesta caden recuerdan ustedes que antes estábamos preocupados de la encuesta caden cuando estábamos a puertas del plebiscito bueno ahora la encuesta caden la principal sorpresa que trae es la que continúa cayendo en un abismo el presidente de curso gabriel boric se sigue desplomando sigue yéndose al vacío porque ya cada vez está quedando menos gente que apoya la gestión de este gobierno porque todos están viendo lo que pasa en el país la crisis económica desatada la inflación desatada también la violencia desatada la criminalidad desatada la insurrección desatada la inmigración descontrolada desatada la ineptitud de los ministros desatada el hecho de seguir contratando amigos de este gobierno también está desatada entonces todo esto la gente ya lo analiza y le le da el peso que realmente corresponde por esta razón es que la encuesta caden arrojó que gabriel boric se sigue desplomando y por 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 debajo en esta oportunidad del 30% por primera vez baja esa barrera que para algunos es ya que marca el desplome absoluto que es del 30% este domingo señala la noticia se dio a conocer una nueva versión de la encuesta plaza pública caden el estudio muestra que la aprobación del presidente de curso gabriel boric se desplomó por debajo de la barrera del 30% qué les parece qué opinan ustedes que el presidente de curso gabriel boric cuando van cuánto 8 meses 7 meses de su gobierno ya esté bajo el 30% absolutamente desplomado cuál es la opinión que ustedes tienen si pudieran definir brevemente la opinión que ustedes tienen del gobierno de gabriel boric por favor pónganla en los comentarios para que así interactúen con el resto de los amigos para que participan en la comunidad así que como les digo este estudio demuestra que sólo el 27 por ciento de los encuestados para la última entrega de caden dijo aprobar la forma en que el presidente gabriel boric font está conduciendo el gobierno solamente un 27 por ciento recordemos que acá hay que hacer hincapié en lo siguiente porque malamente se dijo que gabriel boric era un tipo con un tremendo apoyo y finalmente esto se produjo en las elecciones pasadas presidenciales cuando boric lamentablemente le ganó a casa pero no todos los votos que obtuvo boric eran de boric porque recordemos que las en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las últimas boric obtuvo algo así como un 25 por ciento solamente de los votos es decir la gente que votaba finalmente porque abriel boric fue era algo así como un 25 por ciento las que lo elegían a él como persona frente a un abanico más amplio y ahora está haciendo solamente que volver a su voto duro es decir tiene el 27 por ciento de los encuestados para la última entrega de la encuesta caden dijo como les señalé anteriormente queridos amigos que aprobaba la gestión de boric solamente un 27 por ciento acercándose a su votación dura que es el 25 por ciento que son finalmente los los partidarios del frente amplio de toda esa gente de origen bien anárquico se trata de una caída de seis puntos porcentuales con respecto a la encuesta de la semana pasada así lo dio a conocer la empresa de sondeos este domingo dando cuenta también y ojo a este dato que un 65 por ciento de los consultados desaprueba absolutamente la gestión del mandatario un 65 por ciento de rechazo acumula gabriel boric además se dice que el 72 por ciento de las personas que participaron en este estudio de opiniones este sondeo de opinión tiene emociones escuchen negativas respecto a la situación del país pero claro que persona puede tener una posición positiva o una percepción positiva frente a lo que está pasando en el país nadie es decir si lo analizamos por el tema económico la inflación sigue creciendo la plata ya no vale nada usted seguramente lo ha comprobado cuando uno va al supermercado con la misma plata que antes ponía no se llenaba un carro ya no la alcanza ni para la mitad de ese carro las cosas cada vez cuestan más se están empezando a sentir ahora finalmente la falta de empleos en el país en el tema de la violencia desatada absolutamente por tonazos encerronas en las carreteras la insurrección en la araucanía el problema de las fronteras en el norte es decir nadie puede tener en realidad una opinión positiva de este periodo entonces dijimos que un 72% de quienes participaron en el estudio tiene emociones negativas respecto de la situación del país dentro de esas sensaciones negativas un 25% la define como miedo un 24% la define como desesperanza un 23% como cansancio estrés sólo un 23% menciona emociones positivas como la esperanza y tranquilidad es decir pero eso yo creo que es un voto absolutamente sejado porque a ver yo les pregunto a ese 23% de personas que mencionan emociones positivas díganme un 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 hecho un aspecto de la vida que se está desarrollando en el país actualmente que aún no pueda provocarle sensaciones positivas ninguna por lo tanto es un voto simplemente de sesgo político ahora un 2% manifiesta tranquilidad pero tranquilidad con respecto a qué tranquilidad con respecto al panorama económico tranquilidad con respecto al panorama policial de violencia si no hay ninguna ninguna así que como ven queridos amigos este gobierno sigue hundiéndose este gobierno sigue cayendo pique y lamentablemente que está arrastrando las esperanzas las ilusiones de toda la población de nuestro país esto pinta lamentablemente cada día peor nos estamos viendo pero hay que levantar la cabeza y seguir luchando queridos amigos nos vemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.